Los maeños están presentes hoy Canelilla Seguimos así, frío No hay salón Oye, Landi Ay, amigo, no sé qué pasó Se me fue la que está en la hora Un papel brindísimo Y una foto tirada en la cama Todo está la rama de uno Y sin duda ponerme en cañón Qué palabra mandora le dio Qué manera de echarlo al olvido Que se acabe esta vida impelida Y que venga la copa de miedo Ella va por el mundo sin mí Mi amigo Landi Y todo lo ve Ella dice que eres un enfoque Para que mis sueños Vengan de cerca Es un hombre rico Que genera dinero Y que si no es mal Yo le di pobre Oye Gente, gente Hay papo pajón Y papo desayuno Qué manera de ser un enfoque Qué manera de echarlo al olvido 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 Que se acabe esta vida impelida Y que venga la copa de vino Ella va, pero hay menos en mí, mi amigo lástima y los dolores Ella dice que dejó la foto para que mis ojos miran de cerca Es un pueblo rico, quiere dar dinero y que sin embargo yo le di pobreza Gracias Gracias